El IBEX 35 ha cerrado con ganancias moderadas este jueves, liderado por empresas como Solaria, Grifols o Inditex. Esta última podría haberse beneficiado de las subidas de la minorista británica de moda deportiva JD Sports, que se ha disparado tras publicar resultados. También han destacado en la parte alta del selectivo otras firmas como IAG y Puig, mientras que entre las peores se han encontrado ArcelorMittar y Acciona Energía. Las bolsas afrontan este jueves el comienzo del simposio de Jackson Hole, que se extiende hasta el sábado y cuyo plato fuerte llegará mañana viernes con la comparecencia de Jerome Powell. Los inversores esperan que Powell ofrezca más pistas sobre el primer recorte de tipos de la Reserva Federal, que se prevé para septiembre. Igualmente están atentos a lo que pueda dejar entrever sobre la magnitud del mismo, ya que se especula entre 25 o 50 puntos básicos. Sin embargo, también hay quien cree que Powell seguirá aferrándose a la prudencia y al discurso de ir mirando dato a dato antes de tomar decisiones, sin aclarar mucho más. Habrá que ver qué sucede finalmente y el impacto que tiene en el mercado.